bienvenidos y bienvenidas al canal soy patria estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de destino y aquí tenemos a la niña dándolo todo porque pues tiene que aprender y también tiene que sobre todo muy bien mi niña sobre todo tiene que aprender a controlar la magia entonces pues hay que darle aquí no no a mí primero me aprendes la práctica y luego ya las demás beli está llamando a la mamá para que hable un poco con la familia y estrella está pintando hoy hay que ir a la clínica y hay que trabajar hay que hacer un poco vida ya normal porque el anterior capítulo fue mucha fiesta y mucha cosa pero hay que trabajar también y bueno ha llamado a su nueva mejor amiga a beli y ella le ha recomendado que vaya a promesa maría al negocio de su papá que es estilista y que la cambie entera vale así que luego pues la llamaremos para que la veáis porque ha quedado muy mona es una sin muy bonita y la generó el juego solo o sea no está puesta por el mundo la generó el juego de estos sims que están fuera del mundo vale la generó como famosa entiendo que porque como yo quité todo vale quité los famosos lo quité todo pues generó otros nuevos y estrella cielo no te estamos bien aquí ya está ya me has pintado está estoy en el ordenador ya me ha pintado pues es que tenemos un montón de cosas aquí vale tenemos 67 así que también hay que ir a vender vamos a irnos y de camino os cuento cosas vamos a desplazarnos los chiquitines están bien vamos a desplazarnos nosotras tres venga bueno ha llamado el padre de elena porque lucas como sabéis siempre están furruñado con el mundo está como raro vale no sabe lo que le pasa entonces le ha llamado para ver si puede la hermana hablar con él lo que pasa que claro como no se pueden ver porque se pega la magia oscura se pega en la oscuridad entraría en lucas y eso no lo queremos nadie pues elena va a llamar a morguín a preguntarle cómo hace esto vale porque habla por teléfono es muy frío vale es muy frío y hola cielo qué tal la vida entonces es tan frío que no nos gusta por lo tanto va a llamar a morguín que ya está un poco oscuro él y charla con él y pregúntale vale a ver qué tal mientras tanto por ahí pasa gente mientras tanto vamos a colocar estas cositas aquí vale le va a preguntar cómo hablo yo con mi hermano sin que le pegue toda la oscuridad del mundo creo que era así verdad y eso pues tiene que preguntarle cómo cómo lo hace vale eso es lo que está haciendo vas a exponer objetos es que no sé si me caben todos tengo un montón este quito es muy muy bonito vale puedo poner otro es poner así vale porque yo creo que estos ya no van a haber y y y y y y y y sí a mira qué bonito sí papa fue fue ahí la conociste la cambiaste la dejaste remona seguro venga a ver espera mi tú lo que vas a hacer no me traje la bolita hoy se me olvidó claro es que la estuvo usando en casa pero no pasa nada te pones aquí y te pones actuar en la calle a cambio de propinas venga ya está ala tú háblame con morguín pregúntale ya está preguntado ya está preguntado venga ya está pregunta morguín le ha dicho que en el reino de la magia puede hablar con lucas no se pega la oscuridad tan rápido vale va como todo más lento vales es un mundo mágico o sea tanto bien cielo de hombre que es acción y estás aquí espérate ponte me ponte me el uniforme hola que es a mi niña que tal gestionar mira te voy a decir quieres tú jajaja espera puedo si esta es que no sé quién eres quién es ese chico tan mono tan salado no lo conozco es es lo he puesto yo de a ver yo puse varios sims que tenían mascotas vale más que nada por la clínica cielo pasa para acá pasa para acá ven almeida no sé a espera atila antonio palma pues no sé si es vuestro o no es vuestro vale no sé pero es muy salado tan malico corre para acá hija corre para acá espera 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 recibir de forma cautelosa al paciente otro chico pedro díaz famoso de segunda a ver cosica estáis haciendo eso si vamos para allá espera que creo que no te he dado a comenzar esta cosa creo que no te he dado espérate hacerse cargo venga ay chilo es de él ya está eso venga a ver marcar precios a 200 esto está bien comenzar el rastrillo vale gracias está estupendo venga 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 vamos para allá ya estoy aquí ah me habéis dicho que tengo que poner otra mesa para que Kenza pueda hacer esto pero es que yo no quiero yo quiero que lo haga ella Kenza es como una ayuda para que me haga estas cosas atienda a los animalitos o sea yo quiero que como que la veterinaria sea ella Kenza es como una ayuda no sé si luego tendré que ponerla porque hay mucha gente ya lo voy viendo vale vamos a ver cosica hay tres cosas que tengo que está tranquilo vale está tranquilo así que no lo voy a tiene las patitas espera eh yo 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 tomar temperatura cosica que bueno es que patas calientes ojos secos vale está vamos a tranquilizarte un poco porque siempre me sale eso como una de las mejoras vamos a hacerlo bien tanto bien cosica como era átila átila tanto bien eh y ya te cal no lleva el mechón rubio ah porque este atuendo yo no lo puse y como le pongo en este atuendo en el cas sin más no claro como este atuendo no me salía allí pues no lleva el mechón rubio no pasa nada tranquila eh tú sigues teniendo tu mechón rubio pues no lo sé ese a ver hola hola quensa cielo que tal pero hazme más no eso no no eso no tranquilízalo otro poco a ver ven acá hija gestionar pedir elaborar otro bocado esto no sepa que si hazme esto yo creo que esta es la más útil cielo cielo sí pero tú tira para ahí y hazme cosicas venga muy bien hija lo haces muy muy bien ah no que tienes que esperar pero espera quensa no pasa nada eres muy salado mi niño ya está mejor y claro examinar boca es que son las patitas pero no me sale nada de las patitas ya está temperatura alta patitas quemadas no si algo de las patitas era pero claro yo que sé spray antiparasitario eso va a ser si no es eso ya está ya está ya está ya está está perfecto a ver que está aquí la cosica ven 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 llamar más iniciar exploración será así cielo tira para ahí te gusta como toca 5800 tenemos ya hombre balder que tal hombre que hay que hay cosica que tal aquí me traes ay que me trae a winter ay que me trae al perro de dalia ay que bonito venga dalia ahí hola mama vienes a comprar un cuadrico vienes tú a comprarme un cuadrico no doy abasto eh tengo tres cosas aquí no doy abasto así exponer objetos marcar precios despejarnos así venga 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 ya está la cosilla cae ahora voy eh ahora voy cae eh espera que esto va a ser rápido oh la cosita tú estás igual tú tienes lo mismo estás tranquilico así que ya no me acuerdo lo que le hice al otro pero no explorar boca venga eres Shilo Shilo que no tiene apellido vale yo creo que es lo mismo está tranquilo vamos a ver este a ver si me acuerdo yo creo que tiene lo mismo eh ay que cosa mirar que cara tiene yo me muero mirar que cara esto adorable jajajaja exploración tomar temperatura creo que es lo mismo y creo que le di a eso la otra vez no lo sé está 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 bien es lo mismo patitas quemadas vale tratamiento y está súper tranquilo eh no le he tenido que hacer nada está en amarillo vas a dejarme mi hija se te pray es un segundo mirar que cara tiene por favor muy bien muy bien está estupendo ah ya pues el buzón creo que nos lo enseñe pero hola ahora te atiendo a winter ya está venga 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 que tengo miedo que se vaya acá y no quiero que se vaya acá y ven acá cosica recibir a paciente de forma calurosa calurosa yo leí cautelosa vale pues ya estaría esto ya está vale lo estamos haciendo muy muy bien venga tenemos un poquito de hambre ya eh hola cosica a ver yo quiero saber aquí abrir vale entonces estas cosas las puedo meter aquí no porque no se compran aquí de normal objetos en la máquina expendedora vale entonces espera a ver si yo sé hacer esto se mete así 1023 hemos vendido la obra hemos vendido la obra de arte que hizo ella es fin es fin vale es que a veces lo confundo con su hijo porque se parecen un montón pero no es fin no es Matt vale Matt no se Matt pues no ha vuelto a llamar le estará dando espacio a la niña no digo yo nada espera que termine el rastrillo vas para allá estás para allá cielo vas no va no va porque no vas mi niña si 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 no comas no comas donde está la cosa ha caído quensa pero hazlo bien eh o sea hazlo bien de verdad eh lo va a hacer ella ah y vale y lo hará bien es que yo quiero que tengo miedo que no me ponga bien a winter vale no hables con porque vas a hablar con fin pregunto yo tú por qué vas a hablar con fin dejamos aquí esto hija mía aprovecha y pinta un cuadro de paisaje tú a que vienes si aquí no hay nada para ti o sea ellos no tienen animales no tienen come algo no no hables con fin no hables con fin come algo que no se note que me cae mal con pota de manzana está bien venga a ver hola kai cielo se te ha quedado un poco congelado winter eh y cosita cuídamelo bien kensa cuídamelo bien muy bien muy bien que es lo que vas a hacer pensar en Celia lleva un montón y en el capítulo anterior no en el anterior estuvo en casa que me preguntes por qué no habla nada con Celia hombre a ver es normal que con el paso del tiempo ya no esté tan o sea sea tan dependiente de su tía vale pero Celia está todo el día llamando y ella piensa un montón en ella es que esto de no saber lo que está pasando me pone nerviosa venga kensa lo haces muy bien claro yo es que quiero hacerlo siempre yo venga es que temperatura que cae ahí que cae ahí todo felito sonriente porque es cae cae es así cae siempre se da así hay otra cosilla ahí eh que tiene pulgas miradlo es igual que su padre pero rubio hija hija tardas mucho o soy yo estás comiendo vale tenéis hambre tú tienes que ir al bar que no que no que no hombre no sé lo está haciendo bastante bien cae relaja hijo vete al baño vete al baño y comes algo venga beli cielo a ti te pongo al piano y tú ahí te quedas feliz de la vida eh vete al baño vete al baño vete a comer vete a comer vete a comer lo que quieras vete a comer veinticinco simoleones nada más hija mía con el piano dominado hombre magoa si es que ya me parecía a mi que era que era el que era germán eh germán verdad ya me parecía a mi esta sim si que es vuestra es green vale esta si me acuerdo yo pues nada magoa ahora cuando acabe quensa voy vamos con él eh ya está hay cosita que lindo es yo puedo facturar a dueño creo que lo va a hacer ella espera déjala déjala ella déjala ella déjala ella está todo bien vale ya puedo venga va a ser el último eh ya me da igual si viene alguien creo que se hace aquí pero que estas haciendo no te cortes no admitir espera 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 eh quietos todos que me he puesto nerviosa me he puesto nerviosa veras esto te va a parecer una locura sí que somos colegas y tal pero en fin aquí va me gustas fiu que es esto no tengo ningún mod puesto vale ningún mod puesto por favor que bueno por favor yo lo siento por todos los demás vale me da exactamente igual no se si me voy o que ah no que no que me voy a otro modo vale pues mejor hay que voy a pedir una cita a morgue que me muero germán no parece que sí que vale que sí que yo te lo atiendo madre me he puesto nerviosa no admitir nuevos clientes vale empezar a explorar germán por favor ay por favor ay que bonito y esa cita de que es de de que expansión eso no suelo verlo pero vamos a ver pero vamos a ver morgue por favor ahora sí que me voy verdad morgue es que ahora sí ahora sí le doy si me voy morgue por favor relájate vale que relájate es que no puedo estoy trabajando a ver ahora cuanto cierre el llamo mira de verdad yo o nada o todo no no me atiendas tú al chiquitín no me lo atiendas tú quiero atenderlo yo donde estás germán por favor por favor me he puesto nerviosa me he puesto nerviosa vale tú tocando la otra hablando sola está todo bien tú has comido por qué no comes lo que has hecho come come el sándwich comértelo que quieres conocer mejor a estrella vale tú nada importante y tú a tú vale ya está ya está hola macoa cielo qué tal yo te presto atención ahora mira cómo lo mira cómo miras a maco yo entiendo que lo mires yo lo entiendo yo lo entiendo a ver vamos a ver esto pues hombre pues qué va a ser pelo y piel tiene pulguitas lo vemos todos yo quiero apreciarte bueno a ver por favor venga sí lucas tranquilo vamos a ir ahora nivel 5 de veterinaria puedo calmar a las mascotas en la mesa tranquilo por favor no puedo con todo no pues no pues no damos abasto que ya está claro tiene un circo de pulgas de tres pistas vale espérate tratamiento spray y se acabó y se acabó por favor tengo muchas cosas más que hacer venga ya está tengo que ir a ver a morguín gente tengo que ya está vale creo que lo de calmar a los animalicos lo he hecho mejor esta vez vale ya está venga vamos a cerrar bueno factura factura yo entiendo que germán siempre esté por ahí revolcándose y eso pero anda mira a ver si me lo cuidas un poco mejor macoa por favor no hay votaciones ni hay nada no hay nada de nada de nada pues es que esto lo he hecho bien esta vez la barrita nunca ha pasado de amarillo o sea incluso no ha llegado a amarillo siempre ha tenido en verde o sea hay una barrita vale que me va diciendo el nivel de estrés del animal vale hemos ganado un montón de dinero cuatro clientes servidos siete horas hemos estado parece que no pero pero siempre estamos un montón bueno pues ya estaría vale nos vamos no sé a dónde nos vamos primero bueno vamos primero a casa y de casa ya vemos lo que hacemos a ver mi niña tú lo primero que vas a hacer es llamar a sam si yo le veo vale porque queréis que hable con sam invitar vamos a invitar vale para hablar con él cara a cara porque sam es el papá de orión y él no quiere que sepa nada orión sabe que es un alien si eso es lo único que sabe vale porque está en su cuerpo eso no lo puede evitar su padre pero desde que dejó de ser transparente vamos a decirlo así de ahí para atrás no sabe nada no recuerda nada todos sus recuerdos son de ahí para adelante vale entonces ella quiere contarle su vida lo que ha pasado vale ella y vosotros entonces a ver espera tú llamas a sam tú me te me preparas porque vamos a ir a ver pero porque están también si estaban mal no estaban mal bueno tú tienes que ir al baño vete me a usar los chiquitines están bien tienen comida dale tienen comida la cosa está limpia vale está todo bien venga y tú tú vas a dejar la tele no sé qué estás haciendo pero deja la tele y date una duchilla para estar divina date una ducha vale pasa para acá vamos a hablar venga tú quieres que tu hijo no se entere de nada de lo que pasó pero me vas con esas pintas yo no sé no sé no sé qué decirte eh vale vamos a ser agradables y amistosas con él vale de entrada de entrada vamos a contarle una historia dramática vale a ver Sam date quieto mira el buzón es súper bonito lo hay de perro y de gato este lo hemos desbloqueado la clínica vale y yo he puesto el de gato porque tenemos gatos vale haced lo que queráis mis niñas lo que queráis y luego llamamos a Ampa que la veáis bueno a ver date quieto cielo se te ha escapado Sam para adentro venga entra venga muy bien así espera que no los estoy viendo aquí 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 a ver Sam date quieto hola Sam cielo si eres majo lo que pasa que está obsesionado con está obsesionado con todo lo que ha pasado su hijo y él y él también ha pasado lo suyo entonces está obsesionado vale y ella le va a decir a ver Sam yo creo que ya es hora de contarle a Orión lo que ha vivió vale ya no es un niño ya no tenemos que tener súper protegido vale yo entiendo que sea tu hijo pero a ver si yo lo estoy superando pues él también debería no espérate pero él se niega vale él no quiere él quiere que su hijo sea feliz tenga una vida normal esté tranquilo y claro estrella le va a decir mira te voy a contar una cosa vale mi vida ahora mismo está tranquila y estoy intentando ser feliz pero no hace más que aducirme Sam a ver como te lo cuento todo el día viajando por las estrellas entonces quien te quita a ti que cualquier día no se lleven a Orión también va susto para el cuerpo que se va a llevar el pobre niño vale porque no sabe nada de nada si él sabe las cosas igual no se asusta tanto vale una historia descabellada es errático si no ya pero Sam no no quiere vale y entonces Sam se cabrea vale y le dice vamos a ver estrella no le cuentes nada a Orión vale si le cuentas algo entonces yo le voy a contar ciertas cosas de ti aunque sean mentiras me da igual para alejar a Orión de estrella vale así que jejejeje vamos a enviarte para tu casa vale te vas yendo a ir por la puerta para allá eh puedes irte cuando gustes si es pronto mejor eh como estas que tienes sueño o algo no estas bien bueno ya estas lista oh te me has puesto ese atuendo mira la que mona vamos a irnos gente uy esta nevando bueno hemos venido al centro cultural vale porque no sabía donde ir y todavía no hemos venido aquí hay que contratarlo vale pero bueno contrata venga da igual tú me vas a llamar a Ann que como es famosa resulta que no me sale para llamarla vale bueno igual la veis aquí ya aunque es tan pequeñito espérate en amistades aquí vale no me deja llamarla y a los demás yo entiendo que es porque es famosa así que lo que he hecho ha sido formarle un club con Ann para iniciar es súper bonita eh y no la he cambiado lo que son las facciones ni nada no no le he cambiado el peinado todos la he maquillado está súper bonita yo voy a llamar amor que inventé para acá por favor y tú vas yo no voy a poder verlo todo yo no voy a poder no voy a poder pero yo tengo yo tengo que llamar a Orión a ver lo que va a hacer estrella es en lugar de contarle las cosas es hacer que su mente la recuerde vale así que pues le tendrá que decir determinadas cosas a ver si se activa ahí la mente y también llevarle a determinados sitios a ver si se activa ahí los recuerdos vale mirarla oy 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 y esa mirada que le está echando a la niña es súper mona eh de verdad bueno no es tu mejor no es tu mejor pose vale a lo mejor ahí ya ves pobrecita mirar que mona es la generó el juego le puso los atuendos más horribles del mundo y yo por lo que vi creo que es su estilo este vale yo intenté vestirla un poco a su estilo déjate a Keila quien es Keila la madre de Matt porque no me cae bien porque a ella no le cae bien Belly entonces a mi pues ella no me cae no me cae y ya está esa es la explicación de por qué no me gusta hablar de Ann Ann es el nombre del grupo les pongo normalmente el grupo el nombre de de la persona para no liarme alegra del día no sé por qué es famosa ya que no trabaja vale no te vayas que voy a hablar contigo tú invita a Morión veréis no voy a ver nada mira la luna vale van a venir todos a la vez van a venir todos a la vez eh ch quietos todos Morgan no 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 eh no no eh no eh no eh triste no triste no 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 espérate espérate dale un abracico o algo puedo pedirte una no pero cita creo que no puedo cita creo que no puedo porque tengo lo otro elogías peto por favor pasa pa' ahí madre llevas ese atuendo y ahora vais los dos súper conjuntos me encantáis venga a ver a ver si yo lo veo y está aquí Orión cielo igual tienes un poco frío no así vestido yo que sé vamos a ver va contarle un chiste privado venga poco a poco pero si os quedáis todos aquí mejor pa' yo verlo todo pero cielo por qué no cielo por qué no hablar motivo de la tristeza alégrame a morgui ah bueno si os quedáis aquí morgui morgui cielo quieto morgui va pa' de que pasa ah este oso jajaja hola lucas cielo jajaja tu hermana quería hablar contigo pero no no ha pasado a ver estrella tirar comida en mal estado déjate la déjate el chico va allí a alegrar el día vamos a contarte algo algo vale ya va a ir como dejando caer información vale de forma que no se lo cuente directamente porque claro si ya le cuenta algo al padre pero vamos a ver pero por qué está coqueto por la cercanía de la niña porque ya me dirás si yo no he hecho nada coqueto con él jajaja vale vosotros pero por qué tenéis que estar todos separados no veis que no lo voy a ver a ver morgui cielo relaja ya está moreno eh pero moreno moreno eh vamos a ver ehm ehm yo creo yo no sé tú querías una una cita pero me estáis los dos fatal vale bueno a ver vamos a ver si aquí hay algo no hay algo allí eh allí aquí hay amistad por ahora no no quita es que odio al oso es que odio no pero por qué es noche de osos no lo soporto ay que pesadilla de verdad odio hacerse mejores amigos pues yo creo que sería lo suyo a ver vamos a ver pedir mirar las estrellas no os muráis de frío vale a ver morgui cielo tú 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 quieres relajar quejarse desahogarse conocer mejor quieres relajarte un poco que uno poco solo elogia aspecto morgui te sienta muy bien esa chica es famosa me parece te sienta muy bien ese pelo me lo he perdido no por favor morgui por favor ah que estáis aquí vale pedir quedarse pero quieres quedarte que tú me pediste una cita ya sé que estás de mal humor pero yo no tengo la culpa de nada vete a ligar con él por favor a ver yo aquí veo amistad pero es que yo yo veo como que eh enseguida han conectado vale entonces yo quiero saber si hay algo más si hay algo más yo feliz y si no también no te vayas morgui porque todo el mundo está enfadado por los osos es por los osos pero pero por qué pero por qué tenéis que estar no morgui no morgui no te vayas morgui por favor te hace quieto es que si le pido una cita creo que no puedo porque tengo un club está enfadado tenemos que ir a otro lado solo con él tenemos que ir solo con él vosotros qué vosotros bien vosotros bien luego lo llamas tranquila luego vamos mira vamos al reino de la magia o algo así vale tranquila tú tienes tu cita ahora a ver orión no te va ya se va también bueno qué hora es son las 9 y media porque se va todo el mundo por los osos pesados esto es por los osos esto es por los osos bueno vosotros no vosotros estéis aquí muy felices pues vosotros seguir aquí tranquilas tranquilas puede irse usted pesada quiere quiere dejar salirse de la conversación es que me pone de muy mala leche porque son muy pesados porfa dale un abrazo a la niña para que te quites pedirme a las estrellas quítate hombre pesada que estás molestando en la conversación trece mil ochocientos tenemos ya yo no sé están todos enfadados por culpa de los osos vale todo el mundo debe tener esta cosa a ver ir a relajaros un poco y ahora voy vale ahora ahora voy sois las más sencillas eh las más sencillas no estoy viendo esto yo bien no lo estoy viendo yo bien ahí las dos sois las más tranquilas vale es súper bonita de verdad tiene una carica más mona me encanta tiene esto así como cuadrado la nariz resta tiene una cara preciosa le he puesto las cejas así anchas porque las tenía ella muy anchas era morena le quité el flequillito pero de los peinados que tenía ese le queda bastante bien me gusta súper mona eh jejeje y tiene los ojos eh castaño bueno pues nada ahí relaja y casi un segundo que no vamos vamos a ver hermanico ven acá por favor preguntar cómo ha ido el día vale vamos a hablar contigo a ver qué te pasa que papá me ha llamado preocupado bueno ahora estás contento pero de normal siempre está triste como enfadado furruñado morgue no te vayas muy lejos y pues le pregunta vale dice no te preocupes está todo bien está todo estupendo vale porque no se lo quiere contar quítese de porque no se lo quiere porque no se lo quiere contar vale no quiere y entonces ella pues le pregunta es algo relacionado con Roy o algo así y él le dice sí pero no vale porque no se lo quiere contar vale y le dice no yo con quien quiero hablar es con morguín vale no es por nada y pues mientras ella de verdad morguín ven acá presentación amistosa mientras Lucas habla con morguín pues ella va a aprovechar y va a ver si le dan un poquito de instrucción mágica y luego vemos si pues alegramos un poco el día morguín porque al parecer no está bien hola muy buenas que tal tú eres el de la magia indómita todavía no todavía no los he cambiado ya lo sé quiero pedir instrucción mágica enséñame algo y tú eres hija y no te conozco me suena pero no sé de qué me suena pero es león pero y esas pintas bueno nada Lucas tienes aquí a morguín nos va a dar instrucción mágica el sabio de la magia indómita que es lo que era antes morguín vamos a ponernos así para verte bien mi niña vale gente con muchos muchos accesorios puestos estupendo venga ya os cambio es que se me olvida siempre como no vengo aquí siempre pues se me olvida y va a aprender ahí alguna cosilla que le enseñe este hombre estupendo más despacito casi está ya que es esto conocer a un perro voy a conocer a un perro a ellas no puedo ya sabe reparación creo que es lo único que sabe ya está muchísimas gracias por el entrenamiento donde está morguín ya se me ha escapado estará arriba está aquí mira están aquí están aquí los dos vale y león este es león aunque no lo parezca es león vale venga pasa para acá ya está ya has hablado con él ya estás más tranquilo yo te veo más tranquilo Lucas pero bueno que pintas te planta el joven niño por favor mira que pintas por favor si es que ni lo conocía bueno a morguín como veis está mucho más suelto desde que no es sabio vale es más feliz más más él más es que está bailando yo que queréis que os diga no lo entiendo vale pasa para acá pasa para acá tú y tú ya te veo más tranquilo vale algo le ha dicho morguín que haya dejado más tranquilo y relajado alegrar el día pero sólo habla con morguín puede ser charlar con morguín alegrar el día no con papá no con morguín pasa para acá bueno también puedes estar un poco con tu hermano porque no puedes estar nunca ya estás más tranquilo Lucas qué bonito es mira que tiene una cara mira qué cara tiene es que es guapísimo me encanta a ver podría ser posible que le des un abrazo quiero que estéis solos un momento ahí estáis solos ahí están solos están solos no te despidas eh no te despidas ni se te ocurran no 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 quédate aquí conmigo un momento qué monos son por favor quédate 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 que me cabreo eh que me cabreo romántica hacer preguntas que exactamente venga yo aquí no pierdo el tiempo no pierdo el tiempo coger de la mano no pierdo nada de tiempo porque no sale nada mal si saliera mal vas a hacer tú algo madre la barra cuando ha subido tanto no te vayas morguín claro es que en el reino de la magia se me va susurrar de forma seductora no te vayas morguín por favor sube o baja tú o lo que queráis para donde queráis podéis al baño ay madre espera que no os veo así bueno pues en el baño me parece estupendo el beso en el baño no lo veo eh el beso yo ahí no lo veo pero pero le voy a dar porque esta suele salir mal por fin encontré el sitio paveros si esta sale bien es que al chico le gusta de verdad vale porque confesar atracción que tía está triste salir salió bien eh salir salió bien porque ella si no se hubiera sentido vergonzada ha salió bien porque siempre está triste este niño porque siempre estás triste yo te voy a alegrar yo te alegro yo te alegro ahora mismo pedir hacerse novios no 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 quiero darle un beso pero es que en el baño en el baño nos vamos a dar nuestro primer beso morguín tu crees es que no sabe mal nada pero está triste yo no sé ay tienes pipija pero espera yo mira te voy a dar el primer beso en el baño lo siento en el alma pero es que si os vais fuera os vais a alargar y yo quiero el beso yo quiero un beso morguín quiere un beso ella quiere el beso no yo ella ella quiere el beso yo yo no eh no soy yo la que lo quiere Tagen que rien que bien que ropa pero es que me hago pis me hago pis w Regín p В N B mi Government puede salir un momento o quedarte me da igual yo voy a hacer pis vale jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Riot Pues que le hemos dado un beso Vale, este es un mal sitio para quedar Porque se va a hacer cosas de magia Mira, pensar en Celia, sí, hija, sí Sí, hija, sí, madre santa Bueno, pues hemos tenido un beso con Morgan ¿Dónde está tu tía? Ven acá No, aquí no, puedes enviarle un mensaje de texto ¡Contenta! Dile que estás Contenta, que has besado a Morgan Díselo, hija mía, díselo y tiras para casa, ¿vale? A ver, ¿cómo estáis, mis niños? ¿Qué vas a hacer? ¿Tirar? ¿Tirar el qué? ¿Qué vas a tirar? ¿Vas a mandarle Un mensaje a Matt? Enviarle un mensaje de texto, porque No sabemos nada de Matt Yo entiendo que le está dando tiempo, espacio Y si al otro sim le interesa, a veces si le mandas Un mensaje, él te lo vuelve a mandar O te puede llamar o algo Si le interesa, si no le interesa No Y yo quiero saber si a ella, ¿tú qué estás haciendo? Pues tú, 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 envíale Un mensaje de texto contento al niño Déjale caer cosas ¿Vale? ¿Todo bien por ahí? Todo bien por ahí Y tú, Conan, bien, ¿no? Es que es pronto para llamarla ¿Vas a tocar la guitarra? Vas a tocar la guitarra, vale, mi niña Tengo que felicitar un montón de cumpleaños Muchas felicidades a Facu, a Fran, a Laura, a Pablo, a Agustina y a Inoa Muchas, muchas felicidades Si os ha gustado el capítulo Como siempre, no olvidéis darle al botoncito de me gusta También podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!